Es un municipio del departamento de Sonsonate que se encuentra en la turística Ruta de las Flores, un lugar que no solo destaca por su belleza y tradición, sino también por sus artesanos que elaboran todo tipo de muebles. Son artesanos de la madera que con sus ágiles manos y creatividad elaboran diferentes tipos de muebles. El mueble que más hacemos es el mueble para bebés. Lo hacemos en diferentes tipos de madera y colores también. La mayoría son de corte blanco y otros son de cedro. Como nos explica don Francisco, propietario de este taller ubicado en Nahuizalco, se utilizan varios tipos de madera, materia prima que trabajan desde cero. La madera nos la traen de Izalco, de Jujutla, de Guaymango, de Huayúa, son los lugares donde más nos traen esa madera. Aunque parezca fácil a simple vista, se trata de una ardua labor que requiere de mucha concentración. Todo debe de ser de calidad, ya que son muebles que se exportan a diferentes países de Centroamérica. En hacer un mueble, ¿cuánto es el tiempo, el proceso de elaboración del mueble? Depende, ¿verdad? La hechura, pero por lo general son de tres a cuatro días por mueble. Se trata de un negocio que don Francisco ha logrado tener a base de esfuerzo, sacrificio y mucha entrega. Un sueño que inició cuando apenas era un niño y decidió aprender carpintería para ayudar a su familia. Razón por la cual, él también abre sus puertas para que otros también puedan salir adelante. Yo aprendí solo a empacar todo y pues la oportunidad es grande, es única. Llevo 16 años trabajando aquí y sí, he ayudado a mi familia bastante en esto. Además de los muebles de madera, Nahuizalco es famoso por otros productos elaborados a base de diferentes materiales como el tule, con el que se hacen, entre otras cosas, los tradicionales petates. Esto viene ya desde tiempos antiguos, nuestros ancestros, pues ellos han elaborado siempre los petates, los sopladores, eso. Ahora ya con el tiempo, pues ya nosotros ya hacemos el tejido de petates, pero haciendo otro tipo de productos, como individuales, petates de los que usan los yogas, algo así va. Entonces otro tipo de producto y así es como se ha ido extendiendo pues este tipo de material. El junco y el mimbre también son utilizados por esos artesanos, pero nos explican que al ser traídos desde otros países, hoy están optando más por materiales sintéticos que han sido aceptados por sus clientes. Ese tipo de materiales no hay acá. El mimbre pues viene exportado, nosotros lo traemos de Honduras, de Guatemala, porque son los países más cerca. Otro emprendedor muy conocido en este lugar es don Noé Cortés, quien con mucha creatividad está innovando y sus productos incluso son llevados a Europa. Nosotros hemos venido heredando de nuestros abuelos el tipo de artesanías y el motivo de nosotros es de trabajarlo para obtener un recurso económico para poder sobrevivir. Y de esta manera pues nosotros hemos venido transformando la materia prima como el mimbre, los diferentes tules como tules de agua, tules de petate, corazón del tule. Y en esta ocasión estamos trabajando la fibra plástica también. Es algo que hemos venido transformando como en carteras, en mochilas. Se trata de un negocio de unión entre artesanos y emprendedores para que todos logren salir adelante. Con imágenes de Elvis Martínez, Jessica Cermeño, Noticias Cuatro Visión.